Un accidente que tuvimos por culpa de acá, de la señorita. No fue mi culpa. Ella me estaba practicando sexo oral mientras yo manejaba el coche. A ella no le pasó nada, claro, como iba abajo, iba entretenida con aquelito, pues no le pasó nada, iba abajo. Yo no quería hacerlo, fue inconsciente. Ya que yo tengo una enfermedad que se llama sexomia. ¿Se llama cómo? Sexomia. Uno no puede ir con un letrero de estoy enferma de sexomia y si me quedo dormida te la voy a ch***. Necesito que se la lleve y que se haga responsable de ella. Me siento que todo el tiempo me está vigilando. Se me queda viendo muy raro, se me acerca demasiado. La educación que tú la has dado, quién sabe qué ha visto esa niña. No, es que a ti ya te estorba, ya te incomoda para todo. Mira, tú eres la madre biológica y a ti te corresponde. Pero tú me la quitaste. Pidí su ropa y fue como, ¿por qué no lo intento? Pero entonces tú sientes que tú eres lesbiana. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. No me importa tu raza o tu sexo, si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. No me importa tu raza o tu sexo, en caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! El escritor francés Frédéric Dard dijo, El sexo masculino es lo más ligero que hay en el mundo. Un único pensamiento lo levanta. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. No sé si podemos deducir un poco el tema del primer caso. Pero vamos a ver de qué se trata. Señor director, que pasen los litigantes. Si perdí el control, pero por supuesto que perdí el control si me venía haciendo sexo oral. Lo que yo pienso es que si él fuera un caballero, no hubiera permitido que mi boca llegara a su pirulí. Pero bueno, los hombres piensan con el pirulí. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo me quedo todavía lívida con el atuendo de las personas para venir aquí. Yo no sé qué pasa. Se confunden, voy a una disco. No sé. Voy a explicarles. Ok. Alejandro, usted es el demandante de este caso. Así es. Explícame tu demanda contra América. Sí. Y dime lo que exiges para resolver este conflicto. Ok. América es una ex compañera de trabajo. Nosotros teníamos un grupo, un dueto de música mexicana que recorríamos varios pueblos. Y en cada pueblo hacíamos shows en ferias, palenques, teatros del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué lugar? Aquí en Estados Unidos y también en México. ¿Pero en qué estado de Estados Unidos? Ah, en Texas, en California. ¿En diferentes estados? En diferentes estados, sí. Muy bien. Tuvimos la suerte de conseguir un buen patrocinador que nos conseguía varios eventos, ¿no? La cosa es que todo este cuento de los artistas acabó muy bruscamente con un accidente que tuvimos por culpa de acá, de la señorita. No, fue mi culpa. Fue tu culpa. Y acabamos porque ella me estaba practicando sexo oral mientras yo manejaba el coche. Pero, ¿bajo? Mientras que tú manejabas el coche. Sí. Ok. ¿Y qué pasó? Este, tuvimos un accidente, tuvimos un accidente, este, que a mí me tuvo seis meses con terapias muy caras, este, alrededor de 10 mil dólares. ¿Te pegó un carro? O sea, ¿fue culpa de otra persona? No, fue un irresponsable. No, fue en el momento en donde yo iba a tener ya mi orgasmo, este, sin querer, pues, le puse ahí el freno. Lamentablemente había grava, entonces el coche se derrapó. O sea, que fue un accidente causado por el descontrol que tú tuviste. Sí. Algo que nunca paró. A ver, explícame los detalles. Y le vengo a demandar por 20 mil dólares que tengo, este, un cálculo más o menos, porque yo me gasté 10 mil 500 dólares, este, en arreglar un poco mi rodilla, todavía no la tengo bien. Aquí tengo la evidencia, si gusta, se la doy. ¿Quieres cobrar sin trabajar? Aquí tengo... ¿Costos médicos? Costos médicos y aparte, con el grupo ya teníamos... Escúchame, pero tú no me has contado la historia coherente. Yo lo que tengo es una visión, o sea, tengo una imagen en mi mente de que ustedes iban en un carro, ya te estabas haciendo sexo oral, tú perdiste el control. No entiendo, ponme esto en contexto, por favor. Sí, ahorita se la... Nosotros teníamos vendidas ya muchas fechas en donde teníamos ya una ganancia cada quien más o menos de 10 mil dólares, más de estos 10 mil dólares. Por eso existe esos 20 mil, por lo que estoy demandando. Ahora voy a lo que usted... Los cuales no trabajó. Ahora voy a lo que usted me está preguntando. Todo esto comenzó un día que salíamos de Madera hacia Fresno, en California. Ella, la señorita, normalmente acostumbra a beber, yo no tomo, yo tomo agua de fresco. Porque yo hago las relaciones públicas. No, pero siempre tomas y siempre te pones borracha. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, la cosa es que salimos del evento, ella me dice, oye, vengo un poco borracha, maneja tú, normalmente manejaba ella. Dijo, sí, ok, ponte aquí. Se puso al lado, se acostó, los cambios del volante estaban acá, así que ella se iba acostada, ¿no? Cuando pasó más o menos como media hora, yo empecé a sentir el toqueteo, ¿no? Pero ella estaba haciendo qué? Estaba dormida. Ah, estaba dormida. Estaba acostada en mi pierna. Ajá. Y empecé a sentir el toqueteo yo, órale, América. Cosa que él le dio en ningún momento. Ok, un momentito, un momento. Porque ustedes no tienen una relación sentimental. No, no, nosotros somos compañeros. Siempre ha sido una relación profesional. Claro, claro, que siempre le respeté y siempre le he respetado como tal. Si es lo que quería entender, si había algo sentimental entre ustedes. No, nada, nada. O sea, que ella estaba dormida y tú conduciendo el auto que ella te había pedido porque ella había bebido alcohol y responsablemente te dijo, maneja tú, ok. A mí se me hizo súper extraño. Y tú de pronto empiezas a sentir que ella te está... Me está toqueteando y yo, pues yo no soy de fierro, yo no soy de fierro, lo único que tenía de fierro ya después era aquelito que tengo ahí. Entonces, pues yo no me pude aguantar. Tenía la bragueta abierta y ella empieza a dirigirse al país acá con el micrófono. ¿No pudiste aguantar? Lo que pasa es que yo iba manejando por una carretera muy peligrosa, que es como Sierra, en donde hay muchas curvas. Sí. Y yo le decía, oye, pues muévete, pero yo tampoco no soy de fierro, lo único que tenía de fierro, pues eso... No, no me digas el mismo estúpido chiste dos veces, que no estuvo cómico ni la primera vez. Entonces... Porque todos los seres humanos no tienen que ser de fierro, como dices tú, tienen que ser razonables. Exactamente. ¿Por qué no te echaste a un lado si te gustó tanto lo que te estaban haciendo? Yo iba manejando, iba pendiente de la carretera, y eso fue lo que pasó. ¿Por qué no te echaste a un lado? Porque había un barranco. No había ningún área en el lugar que tú podías parar. Intenté pararme. ¿Había mucho tráfico? ¿A qué hora de la noche era esto? A las cuatro de la mañana. ¿Y había mucho tráfico en el momento? No, pero también... No, simplemente quería... Así habían coches atrás y venían coches de lado también. La cosa es que yo no me podía parar porque era un poco peligroso. ¿No le pudiste decirle a ella, oye, para, esto yo no quiero, que estoy manejando y no estoy para esto. No tenías la fortaleza masculina. Sí, se lo dije. El machazo no te salió para decir eso. Bueno, pero soy hombre y yo no puedo negar a mí. No, perdón, no eres hombre. El hombre, el hombre dice, no, estoy conduciendo, no puedo parar y nos vamos a poner en peligro. Eso es un hombre. Tú eres un flojo. Está bien. La cosa es que siguió y pasó lo que ya le comenté. Tuvimos el accidente. Perfecto. Derrapamos, volcamos. Yo llevaba el cinturón de seguridad, no sé cómo. La cosa es que ya no lo traía. Salí por la ventana, salí volando y tengo... Tienes una evidencia, me dijiste que tienes una evidencia. Tengo una evidencia que le quiero enseñar. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta vemos la evidencia del demandante y la demandada responde a la demanda. Regresamos enseguida. Efectivamente... Cuando me pagues, te lo está empatado. Pero yo no quería hacerlo, fue inconsciente. ¿Tú quién eres, Liliana? Soy compañera de América, mi nombre artístico es Cielito Lindo. Ahora se llaman Las Tortillas del Norte.